¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos en este programa especial en torno a las elecciones municipales 2012. Estamos con el alcalde, Luis Alberto Gómez Pérez, candidato a la reelección que está con nosotros, donde vamos a conversar y tratar varios temas importantes, referentes también, tanto a la campaña como a lo que pasa en nuestra comuna. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludable. Aquí estamos para, de cara a la comunidad, conversar algunos temas que son importantes en víspera de esta decisión comunal. Don Luis, vamos a ir rápidamente a las preguntas y sin duda que hay un comentario, la gente habla mucho respecto de por qué usted siempre sale solamente a través de las pantallas de Canal 20. Bueno, efectivamente la gente lo comenta, siempre me dice, mire, estuvieron los candidatos de la Alianza, estuvieron en el canal de Lautaro, y yo efectivamente he visto que ahí, se han presentado los candidatos de la Alianza, y claramente me da la impresión a mí que es un canal que tiene una opción política, donde su propietario, el conductor del programa, es un candidato concejal de la Alianza, y donde lógicamente yo no podría ir, porque claramente me van a hacer consulta y van a dar opiniones sesgadas, una clara posición política, y el Canal 20 de Perquenco es un canal que está abierto todo, es un canal local, y que siempre ha acompañado la gestión de iglesia, independientemente de los alcaldes, y ha estado acompañando la gestión municipal. Así que por eso estoy acá, y por eso me parece no pertinente en este momento estar en el Canal 6 de Lautaro. En este momento digo porque posteriormente igual es un canal que difunde, que informa, y que la gente necesita estar informada, pero en este momento no es conveniente. Don Luis, un poco ya estando en tierra derecha, ¿cómo está la campaña? Bueno, ha sido una campaña en la cual nuestro propósito ha sido compartir con la comunidad. Yo siento el tremendo, el inmenso apoyo de todos los vecinos, tanto del campo como de la ciudad, y he visitado lo más que se ha podido en estos pocos días, pero ellos me conocen, ellos siempre saben quién soy yo, y yo he estado en sus comunidades, he estado en sus clubes, he estado en sus casas de muchos, entonces por lo tanto yo creo que en esto hemos tratado, centrar la campaña en algunos eventos que nos permiten disfrutar con alegría, ¿no es cierto?, de una contienda de que la cual no debemos quedar desunidos por 30 días, ¿no es cierto?, en que aparecen candidatos, hay rumores en la calle, hay críticas y comentarios, ¿no es cierto?, entonces uno no debe tampoco generar ahí división entre los vecinos. Por lo tanto hemos hecho una campaña alegre, partimos con una caravana que fue exitosa, hemos estado en algunos eventos artísticos en el campo, que han sido multitudinarios, y recientemente se hizo un mujerazo donde se llenó, ¿no es cierto?, la sala del Club de Huesos, y que algo prácticamente pocas veces visto, y solamente por mujeres, a las cuales yo le agradezco su adhesión y su respaldo. Sabemos que trabajamos por nuestros hijos, sabemos que trabajamos por la educación, por sus niños, yo creo que por eso siempre he sentido el respaldo de las mujeres de mi comuna, de hecho en la elección pasada, gracias a ella yo soy alcalde actualmente. Por lo tanto, todos los eventos que hemos hecho han sido muy numerosos, muy multitudinarios, y yo creo que, bueno, ahí la gente también va evaluando si el candidato opositor se atreve a hacer lo mismo o no. Ya no hizo caravana, ¿no es cierto?, ya no ha hecho ningún chobo en el campo, ¿no es cierto?, y ahora viene el gran evento de cierre en el gimnasio, y la gran caravana final. Entonces yo creo que la gente va viendo, ¿no es cierto?, qué caballo corre o qué caballo no corre, ¿no es cierto?, y se va sumando. Por lo tanto, yo le agradezco a todas las personas que se han sumado a estos eventos, que han dado la cara y que están acompañando. Don Luis, una consulta, ya que a poco menos de una semana de lo que es de campaña, en esta semana seguramente puede que se ensucie algo respecto de los dichos de la gente. ¿Usted qué le puede decir a quienes están viendo respecto de los posibles comentarios que puedan surgir durante esta jornada? Bueno, yo entiendo que para ambos candidatos, ¿no es cierto?, la gente siempre se involucra y siempre dice cosas, pero yo creo que hay que tomarlas como cuando uno va al fútbol, desde la galería, Allen grita, ¿no es cierto?, y grita a ese improperio, y yo creo que eso todo queda en la cancha, y después tenemos que seguir viviendo juntos. Así que no hay que preocuparse por tales razones, y lo que sí importa es que cada candidato proponga cosas, diga lo que es él, y no tratar de enlodar al otro candidato. Por ejemplo, aquí yo he visto en el canal y en la radio, en el canal de Lautaro y en la radio, que se dice que aquí en Perkenco no se ha hecho nada, que en los últimos ocho años no ha habido progreso. Entonces yo creo que eso la gente lo castiga, porque la gente ve que Perkenco es otro en los últimos ocho años. Yo creo que esas son las cosas que a veces también no es una manera fuerte de hacer campaña porque el candidato si viene a hacer oposición conmigo, tampoco van a ir a aplaudir lo que yo he hecho, tiene que decir algo, pero lo importante es que diga qué es lo que va a hacer, porque también si dice que aquí no se ha hecho nada, la gente lo castiga, la gente se da cuenta que aquí se han hecho muchas cosas, y todas muy bien valoradas. Don Luis, una pregunta respecto del trabajo municipal. Bueno, yo creo que los funcionarios municipales siempre trabajan en el día a día, hacen su trabajo como de costumbre, y lógicamente que no es bueno afectar a su vida, a su vida familiar, amedrentándonos, ¿no es cierto? Yo creo que en general en el tema de transparencia, por ejemplo, aquí se ha dicho, la jefa de finanzas ha trabajado con muchos alcaldes, y hemos tenido siempre una excelente gestión, que yo valoro. Es más, en este momento, hace un par de meses atrás, y la comunidad lo sabe porque siempre nos estamos informando a través de la radio y la televisión, recibió un premio de la Subdere, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por 60 millones de pesos, gracias a nuestra transparencia y nuestra gestión. Hemos sido felicitados en muchos aspectos. Los funcionarios de educación, los profesores en general, fuimos calificados dentro de las tres comunas de mejor rendimiento en las pruebas simples. Entonces, yo creo que tenemos méritos realmente reconocidos por el Seremia de Educación, en mucha oportunidad, y la autoridad en general de este gobierno, que, en el fondo, califican a nuestra gestión de manera ejemplar. Y yo creo que eso no lo hace el alcalde, solo. Lo hace en conjunto con funcionarios, disciplinados, honestos y honrados, que hacen el trabajo día a día, y no tienen por qué en este momento faltarles respeto, ¿no es cierto?, y decir que están atemorizados, etc. Ellos hacen su trabajo, y su trabajo es notable. Yo creo que siempre, en todos los departamentos, en todas las cosas de la vía, hay algunos que no hacen bien el trabajo, y que enlodan el trabajo de los demás, pero son los mínimos, los mínimos. Y yo creo que en ese caso, yo creo que no se puede, en general, enlodar una gestión de muchos funcionarios que hacen muy bien su trabajo. Sin duda que también se habla un poco de lo que es vivienda. Y ahí también han habido algunos contrapiesos, malos entendidos, que hacen que la gente se equivoque respecto de los juicios a comentar a través de lo que pasa con estos proyectos. Claro, bueno, está claro que la gente lo sabe. Aquí en el municipio ha priorizado la gestión en pavimentación participativa, por ejemplo. Queremos que nuestras calles, en su totalidad, estén pavimentadas. Eso lo dijimos hace muchos años con el Consejo Municipal, con algunos candidatos que deberían estar en la alianza, ¿no es cierto?, y que a lo mejor hablan mal o no hablan bien, ¿no es cierto?, de mi gestión. Pero son ellos los que me acompañaron. No sé cómo se puede entender el doble discurso. Ellos estaban ahí conmigo. Cuando hay éxito, se suman. Y cuando tienen que criticar, ahora aparecen. No sé cómo es el tema. En el tema de pavimentación, efectivamente, muchos recursos vienen del gobierno central. Pero nosotros somos quienes priorizamos, nosotros somos quienes contratamos a los consultores, nosotros quienes somos los que postulamos. Y en el tema de pavimentación hemos tenido un éxito rotundo. Nuestros proyectos han sido bien hechos, han sido presentados, y hemos logrado los recursos. Pero cuando se logran, dicen que es cuestión del gobierno. En cambio, con las casas, con el comité de Villa del Sol, para ser muy puntual, como no se han logrado, le echan la culpa al alcalde. O sea, cuando se gana, gana el gobierno. Y cuando se pierde, pierde el alcalde. Entonces, hay una incongruencia ahí, ¿no es cierto? Y efectivamente, en el comité de Villa del Sol, igual que la pavimentación participativa, igual que muchos proyectos que son concursables, no hemos ganado. Y yo lo lamento. Y en ese tema, la gente que participa en el comité de Villa del Sol, todos lo saben cuáles han sido nuestros problemas. Hemos ido a hablar con el subsecretario a Santiago. Hemos hablado con todos los parlamentarios. Pero son temas concursables que no lo va a arreglar. Para una autoridad. Y en ese tema, no hemos tenido resultados. Pero así, como se dice que en vivienda... Se dice en la propaganda que no se ha construido una sola casa. Yo creo que aquí nuestros telespectadores están claros que muchos de ellos que me están viendo en estos momentos, tienen una linda casa. Se han construido más de 200 casas. A través de distintos comités. Comité de vivienda Perquenco. Comité de vivienda Araucanía. Comité de vivienda Familia Feliz. Comité de vivienda Los Alerces. Comité de vivienda La Rayán. Y así sucesivamente. Muchos comités, ¿no es cierto? Más de 200 casas en diferentes lugares de nuestra comuna que realmente embellecen a nuestra ciudad. Y también, y cada casa cada vez con mejores comodidades. Y a la vez también se han realizado más de 450 proyectos de empleación y mejoramiento. que han mejorado notablemente las condiciones de vida de la vivienda de nuestra familia Perquenquín. Así que yo creo que decir que en vivienda no se ha hecho nada yo creo que es un error. Llama al error. Llama a la confusión. Efectivamente Villar Sol no se ha logrado el éxito que nosotros quisieran. Pero a la gente que participa en ese comité no le cabe duda que nosotros como autoridad y la gente que trabaja en el departamento social, la gente encargada del tema de vivienda, ha puesto todo su empeño en lograr los resultados. Yo creo que en los próximos años lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr y yo creo que eso es un gran avance que vamos a tener en nuestra comuna. Porque todas las cosas también yo sería, digamos, demasiado pagado a mí mismo, ¿no es cierto? Es decir que todo sea resultado. Efectivamente el comité Villar Sol es uno de los proyectos pendientes que nosotros nos comprometemos como siempre a seguir apoyando y ojalá tengamos un resultado final positivo para nuestro vecino. Bueno, sin duda que es positivo el hecho de que se ve que la comuna ha ido creciendo. Gente que viene de afuera lo ha manifestado. Y por supuesto la gente de acá tiene algunas controversias respecto de esto. Puede ser por el hecho de que esté constantemente viviendo acá. Exactamente. A veces muchas veces la gente de afuera valora más el progreso que la gente que vive aquí a diario. Y es más, en el censo que se está realizando, que se realizó recientemente, Perquéncuna, la comuna que atrae a la población. Aquí la gente poco migra hacia otras ciudades grandes. Entonces quiere decir que aquí hay condiciones de vida, condiciones de diferentes, de empleo, etc. que hace que la gente esté viviendo o se venga a vivir a Perquénco. Así que, porque por ahí también se dice que hay mucha migración, etc. Yo creo que no es conocer los antecedentes técnicamente. Ahora, yo también creo que uno a veces no conoce cuando no está en la comuna. O sea, en 30 días es difícil informarse de todos los avances y de todas las cosas que han sucedido. ¿No es cierto? Y sin duda que los avances se han seguido concretando. Ya, un punto importante es respecto a la locomoción. La locomoción que ha hecho que la conectividad con otras ciudades sea mucho más expedita que antes. Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, en los últimos años, de hecho, comenzó acá, se construyeron las dos estaciones, aquí en Perquénco. El tren para acá. Tenemos varios recorridos diarios. Tenemos la empresa Terra, ¿no es cierto? que acaba de incorporarse a las otras dos empresas ya existentes. Y lógicamente, Perquénco tiene una conectividad cada vez más expedita. Siempre queremos más, siempre se puede mejorar mucho más. Pero yo creo que hemos estado en el último tiempo con bastante avance en el tema de la movilización de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores que van a Temuco y lógicamente vuelven en la larga. Bueno, nosotros nos vamos a separar un instante, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir conversando con el alcalde de Luis Alberto Muñoz Pérez. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Perquénco es quien va a ganar Hay que sumar, hay que votar, hay que sumar, hay que sumar, Muñoz siempre va a ganar. Vamos a ganar, 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 Perquénco es quien va a ganar. Súmate que, súmate que, súmate que, súmate que, súmate Muñoz En Perquenco, súmate a ganador, bota F1 con Luis Muñoz, Perquenco mucho mejor Te digo de corazón que voté por Luis Muñoz Por Luis Muñoz, bota por Muñoz, su alcalde que ganará Por Luis Muñoz, bota por Muñoz, por Luis Muñoz, bota por Muñoz, su alcalde que ganará Como un algo más progreso y mejor educación Como un algo más progreso y mejor educación Hay que sumar, hay que votar Muñoz siempre va a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Perkenco es quien va a ganar Súmate, que, súmate, que, súmate, que Súmate, que, súmate Muñoz En Perkenco, súmate a ganador Bota F1 con Luis Muñoz Perkenco mucho mejor Ya estamos de regreso para seguir conversando con el Mercado Luis Alberto Muñoz Pérez en este programa dedicado específicamente a lo que son las elecciones municipales 2012 Don Luis, uno de los temas recurrentes en todas las campañas es lo que tiene que ver con la parte de salud Bueno, efectivamente son muchos los temas que se tocan en las campañas y el tema de salud se toca en las presidenciales en la de parlamentarios, en la de los alcaldes en todas las campañas el tema de salud es un tema de nivel nacional porque en la salud los municipios tenemos un trabajo compartido con el ministerio igual que educación no son de competencia exclusiva del municipio y lógicamente que aquí siempre se trae digamos a colación el tema de la salud todos quisiéramos realmente llegar al consultorio y ser atendidos de inmediato pero eso es difícil y en algún momento existen dificultades que yo no las puedo desconocer con el tema de las horas etcétera pero nosotros acá como municipio hemos hecho un esfuerzo financiamos un segundo médico con recursos municipales nosotros tenemos una ambulancia que se ha dicho que no hay que está para la emergencia y la urgencia de vida cuando una persona está con complicaciones en su con pérdida ¿no es cierto? estamos también con un furgón que particularmente moviliza a toda la gente que se idealiza tenemos una camioneta nueva y tenemos ahora un pequeño vehículo también nuevo que permite que un equipo médico vaya a curaciones y a visitar postrados entonces tenemos hoy día cuatro vehículos tenemos hemos sido reconocidos por la Junaed como la mejor comuna en la atención dental aquí un saludo al doctor Cristian Rodríguez ¿no es cierto? que es una persona de acá educada acá y que es un excelente profesional nosotros nuestro financiamiento es más de 50 millones de pesos para este programa que lo hemos ganado de acuerdo a nuestros méritos y que hemos sido reconocidos por el gobierno regional entonces yo creo que en salud hay muchos logros muchos avances hay más personal y una serie de de materias ¿no es cierto? y es lógicamente que a veces alguna atención individual puntual que no ha sido bien hecha y yo reconozco que hay muchos reclamos nosotros promovemos el reclamo por escrito porque la gente ¿no es cierto? manifieste responsablemente su crítica y nosotros poder mejorarla y lógicamente así ha habido un cambio cultural en ese sentido que hoy día la gente se atreve más a reclamar y hacerlo formalmente por escrito así que siempre hay una constante mejora y también sabemos que existe dificultades y que son preocupación permanente de cómo podemos resolverla junto al Ministerio de Salud junto al Ministerio de Salud porque acá las cosas no las hacemos solos y reitero cuando los problemas se denuncian son problemas del alcalde pero cuando son exitosos el éxito es para el Ministerio entonces yo creo que la gente aprovecha este momento de campaña política para enlodar un poco a veces la acción del alcalde y eso es legítimo yo creo que es parte del juego yo no voy a enojar por eso pero yo creo que en estos años he tratado responsablemente cumplir al máximo mi tarea a la cual me han encomendado los vecinos que han votado por mí don Luis respecto al mismo tema mucha gente comenta respecto de la atención de 24 horas del consultorio bueno respecto a eso todas las campañas se prometen eso después se asume y no se cumple porque efectivamente no hay ningún consultorio en Chile que atienda las 24 horas eso no existe legalmente toda la atención primaria no es de 24 horas no existe para la atención secundaria o terciaria ¿no es cierto? lógicamente existen los turnos de 24 horas pero en la atención primaria no existe eso así que todas esas promesas son falsas y de hecho la gente acá en Perkenco sabe que en los eventos anteriores también de candidato alcalde y concejales se ha prometido eso y al final termina siendo algo que es falso no es correcto ¿no es cierto? pero se juega muchas veces en esto de ganarse un voto prometiendo cosas que no son reales que no son reales correcto Don Luis lo voy a llevar a otro campo que es el campo de la educación que es un tema donde sin duda se ha destacado bastante la comuna de Perkenco como una manera innovadora respecto de tocarse estos temas sobre todo con la educación en el campo ¿qué nos puede decir respecto de este tema en sí? bueno en realidad la educación como yo reitero siempre estamos en contacto permanentemente a través de la radio permanentemente a través de Perkenco Informa a través de la televisión de todo lo que se hace yo creo que nosotros hemos sido realmente premiados y muy bien calificados por la autoridad del gobierno actual que precisamente no son del gobierno que yo he apoyado ¿no es cierto? yo soy de la conceptación lógicamente el gobierno sin tema político ha reconocido nuestro trabajo y justamente lo hace ahora en un periodo de elecciones donde el diario La Tercera y Televisión Nacional hace pocos días dicen que Perkenco es una de las tres comunas donde los puntajes simples han sido de mejor rendimiento de mejor avance ¿no es cierto? lógicamente para nosotros eso es sentirnos orgullosos del trabajo que hacemos y reitero no es el trabajo solamente del alcalde sino de muchos profesores de muchas personas que colaboran en la educación de Perkenco y muy fundamentalmente el respaldo que los padres dan a estos nosotros en los últimos años hemos aumentado un 30% la matrícula cosa que no sucede en otras comunas en otras comunas muchos alcaldes tienen problemas con el abandono de estudiantes que van a hacer de nuevo conocer toda la educación municipal en general llora por el tema de matrícula y nosotros cada día aumentamos más entonces creemos que estamos haciendo un buen trabajo y que ese trabajo es reconocido permanentemente por la autoridad del Ministerio de Educación y también por la autoridad regional en varias oportunidades el Ceremia de Educación nos ha invitado a Temuco a ser reconocidos por nuestro trabajo entonces yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y en esto vamos a seguir trabajando yo creo que siempre va a ser la primera prioridad porque nuestros hijos nuestros niños tienen que ser profesionales yo lo he dicho en múltiples oportunidades yo vengo de una familia en que mi mamá tenía escasa educación segundo año básico pero ella siempre luchó para que sus hijos estuvieran en educación y puedan ser profesionales y puedan ocupar algún cargo y algún lugar de trabajo más digno de mayor facilidad que le mejore la calidad de vida y yo creo que eso es importante acá en Perquenco y yo lo que aprendí de mi madre lo he traído y lo estoy haciendo en realidad con muchas madres acá de Perquenco donde como ustedes saben en los centros de padres el 95% está conformada por mujeres por mamás de nuestros hijos así que vamos a seguir trabajando en eso hemos aumentado notablemente el ingreso de jóvenes que van a la educación profesional en Temuco yo creo que hoy día hay casi 200 jóvenes entre 150 y 200 jóvenes que van a la educación técnico profesional en Temuco y lógicamente con más becas con más apoyo con el PROENTA con la Universidad de la Frontera y con muchos programas que sería largo en este momento destacar pero la educación también está acompañada de la informática el inglés de la expresión artística cultural de las bandas los coros el ballet folclórico la orquesta juvenil o sea yo creo que eso es innumerable y eso la gente acá en Perquenco lo ve lo sabe lo aprecia y yo creo que por eso me está dando el respaldo que hoy día tenemos yo creo que mi respaldo es ampliamente superior a los que he tenido en la presa anterior así que yo le agradezco por ello a las personas que a diario me dicen don Luis estoy con usted don Luis aquí lo estamos apoyando y lógicamente que eso se expresara el 28 en el día de la elección dentro de los temas que hemos tocado por supuesto también es importante respecto de todos los recursos que se han invertido en cuanto al desarrollo también de la gente del campo bueno en el campo ¿cuántos talleres laborales? bueno no es cierto los talleres laborales los 20 talleres 14 son del campo de los clubes de auto mayor de los 14 clubes de auto mayor 9 son del campo todo el ripio que se entrega el 90% del ripio que se entrega son para la gente del campo para bodegas para ampliación de casas en los proyectos de agua botable rural que hemos hecho el más grande de la región de Guayipén con más de 300 familias y ahora 820 familias más todo el tema de la transferencia tecnológica e INDAP casi la totalidad de los campesinos reciben asesoría técnica a través de INDAP y además muchos bonos de financiamiento entonces yo creo que los caminos en general a través del PDI a través de los mismos aportes municipales se han mejorado notablemente tenemos caminos asfaltados en el sector rural tenemos empresas en el sector rural como la don Marcelo Sala la peladora de avena que se está instalando el molino que se instaló en el acceso sur o sea yo creo que en el sector rural son múltiples los avances que hay la gente lo valora notablemente pero sobre todo también el sector rural valora la educación antes había una escuelita con un solo profesor donde los niños iban caminando donde no tenían los medios un niño campesino antes con la educación que tenía no iba a llegar a ninguna parte a ninguna parte hoy día el campesino y sus hijos tienen nuevos horizontes eso gracias a la educación que se está entregando en el sector rural así que yo creo que en general la gente en todas partes en todos los rincones de la comuna valora la gestión que se ha hecho y no porque se los venga a representar ahora en un periodo de campaña sino porque permanentemente semana a semana hemos estado informando a través de la radio informando a través de la televisión la gente sabe hoy día lo que son las cosas y es por eso que en 30 días no es posible que venga una persona y diga esto está todo malo y aquí hay que hacerlo todo de nuevo yo creo que eso es una mentira que yo creo que es difícil ¿no es cierto? que la gente hoy día pueda ser engañada ese es el tema que yo valoro de todo el trabajo que se ha hecho la permanente información a los vecinos en reuniones bimensuales con los dirigentes cada dos meses nos juntamos para intercambiar opiniones para recibir la crítica porque en ese momento es cuando se debe hacer la crítica para poder mejorar entonces yo creo que por eso estamos tranquilos porque contamos con el apoyo y el respaldo de mucha gente de muchos vecinos que quieren para Perkenco lo mejor no para ellos personalmente sino para Perkenco aquí hay muchos vecinos que por una canasta familiar por una ayuda de unas cuantas monedas hoy día van a dar su voto en contra aquí la gente va a dar el voto por Perkenco para Perkenco le vaya bien para el desarrollo de la comuna para el desarrollo de la comuna don Luis su visión de futuro bueno yo espero en los próximos cuatro años seguir trabajando seguir trabajando en la educación con los adultos mayores con los campesinos en el proceso productivo tenemos muchos desafíos por delante yo creo que estas elecciones son buenas también para hacer un análisis de muchas cosas que se deben hacer y lógicamente la vamos a seguir haciendo con el aporte y las ideas de todos los perkenquinos yo no puedo arrogarme una dirección si esta dirección o este norte no está de acuerdo con lo que los perkenquinos quieren y con los perkenquinos desean adicionalmente ¿cuál es su pronóstico para este domingo? bueno yo creo que efectivamente vamos a tener una amplia mayoría yo creo que este es un momento en que efectivamente en la elección anterior a lo mejor yo me confié un poco no tenía experiencia política y bueno y el candidato anterior era una persona que tuvo más de 20 años de funcionario municipal fue alcalde de la comuna una persona al cual muchos los perkenquinos que hoy día nos ven él le favoreció con algo mucha gente sintió gratitud hacia él y yo creo que no es lo mismo con el candidato actual el candidato que viene ahora ¿no es cierto? un candidato que aparece recientemente efectivamente fue concejal en los últimos años en el último periodo como la cifra lo indica sacó 63 votos ¿no es cierto? no es una persona que yo creo que hoy día tenga la calidad de candidato que tuvo el candidato anterior y por lo tanto eso da mayor confianza y eso la gente lo sabe y la gente me lo dice y la gente lo expresa y por eso que la gente hoy día se suma y se sube a la victoria del 28 que va a ser una victoria notable y un triunfo en la cual sin lugar a dudas yo agradezco simplemente de una posición muy humilde ¿no es cierto? y cercana yo agradezco el respaldo de la gente porque el respaldo más que a mi persona es un respaldo a su propia comuna al progreso de su propia comuna por el día 28 simplemente decirle a la gente que vaya tranquila es un nuevo sistema de votación entonces la gente que vaya con toda tranquilidad a las votaciones de antemano Dolby quiero agradecerle la nota muchas gracias a ustedes que sigan la compañía de Canal 20 muchas gracias y buenas noches